En video de cámara de seguridad que ha registrado el impactante momento de un accidente en el que se ve involucrado un camión cisterna de bomberos voluntarios de Puerto Berrío, una motocicleta con un adulto y una menor de edad y un taxi de servicio público. El aparatoso accidente se presentó en la tarde de este 16 de mayo en la carrera 4 con calle 55 en Puerto Berrío en momentos en el que el camión de bomberos se dirigía a atender una emergencia. La menor de edad fue remitida para atención de alto nivel en la ciudad de Medellín sobre las 6.10 de la tarde donde se produjo su deceso en medio de la cirugía. Su madre permanece en urgencias del Hospital César Uribe Piedraíta de Puerto Berrío. Se desconoce aún si el vehículo presentaba falla mecánica o si se trató de una falla humana pero es evidente que las personas impactadas no tuvieron oportunidad de reaccionar. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Berrío emitió un comunicado donde relatan lo sucedido y aseguran que tanto las autoridades como la aseguradora se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para poder determinar las posibles causas del siniestro vial.